Yo la tengo instalada así. Y tú tampoco. Yo la tengo instalada así. Bocé... Ah, y me criticaste a mí. Me ha dicho traidor. ¡Al fin! ¡Mate a uno! ¡No mate! Ahora sí. ¡Venio un trofeo al fin! No podía irme sin matar a nadie. ¡Coño! Pero si es uno contra uno, ¿cómo no vas a matar a alguien? Los sectores están empezando a colombar. Si uno contra uno estaba siempre. Cuando le acabas de dar el punto a él. ¿Qué? Brutal cabrón. Pero si ahorita estaba igual y le daba mil tiros. El cabrón trataba de hablar rápido para contarearte el punto y terminó dándotelo. A ver. Eso es una mierda. Si te lo había dicho. Eso es como jugar Black Ops con... Black Ops 3, con Black Ops... con Aband Warp, con Infinity War... Como... Black Light Retribution. Y Black Light Retribution juntos todos esos juegos porquerías en uno. Están de brincar tanto. ¡Ah! No me voy. Me voy para el carajo. No puedo. No puedo. No me voy. Ya. Pero me cago en nada, Angel. Juegate este juego para yo ver un streaming tuyo. A ver. A ver si tú matas a uno. De un tiro te matan los cabrones. Están encabronados hoy. No, no, no. Es que es increíble. ¡Ey! Me gusta. ¿Tú lo ves que está pasando ese enfobonado? No, no. ¿Qué pasó? Lo que él abrió. ¿Qué pasó? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Eso yo lo vi ayer que tú dijiste que lo cabrones. Le hice un tatuaje y todo. Lo dibujó. La... Le pasó la... 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 Ni una bala increíble. Hice... Hice la silueta. Que no dibujá. Y el tipo no... Ni una bala. Entonces hay que... Ahí está bien en los circos. Mira, Angel. Ya no, no. Con el señor bailaringa. Mira, me bailó también. ¿Tú sabes? Tú sabes que antes había en los circos que tiraban los cuchillos y no le daban a las personas. Pero yo hice lo mismo con las balas alrededor de él. No, tú te guillaste. No, tú te guillaste. Tú viste menos que un mago. Ay, gente... Este... Me caen a ti no todo el tiempo. Es la última que buscar de este juego, yo creo. No puedo, mano. Estos... Estos múteados. Te voy a múteados. Los múteados para que... Puedo hablar tranquilamente. Los escucho, pero... Ellos no me oyen a mí. Lo menos que vean en el streaming. Ve... Porque... Los motivadores así no los motivadores A ver, los motivadores van a joder A ver, los motivadores van a joder Se vaya para el carajo Yo no me voy a venir con esa manipulación Yo ya estoy escuchando, pendejo La mujer me va a manipular Te voy a hacer otra aleganza Diga así Diga así ¿Me escuchas? Si No me oye Yo no me oye Los estoy escuchando Esto está jodiendo Tienen Impetus de jodernos ahí ¿Qué estoy encontrando? ¿Qué pasó? Yo digo yo que estos son en busca porque Son en la primera Yo estoy... Ellos no me oye Ellos no me oye lo que yo estoy hablando Y si es inferior es mínimo Son detalles mínimos Exacto Bueno, es la última que busca la gente Porque tú escuchas a Medusillán ahí hablando Son las más fuertes del mundo Y ¿Dónde está? No llega donde los encuentro mi ganas Es que a mi de verdad me importa un carajo Si más poderoso o no No, a mi lo que me importa es que la Play 5 se va a hacer que la 4 Y ya está A lo que yo me entretenga aquí un rato Vos que es la última partida es que nos vamos para la Modern Warfare Ay bendito esta porquería Dime Dí tu opinión ¿Estás callado ahí? ¿Qué pasa? Que yo estoy lo que sé que la Play 5 ya Pero porque estás muteándote ¿Ah? Ya estás muteándote para hablar mierda de nosotros Sabes que lo vamos a saber en el live Esa es lo que yo dije Si, si, como estaba ahí Condor ahí Acá anda a hacernos a hacer este en vivo Porque pues la cámara no existe No le cabe la cabeza Y te voy a entrar galleta Condor Pero pendejo, la cabeza tuya es la que lo cabe En la cámara Te voy a dar Te voy a dar Ahora Esa es la nueva moda de Condor Muteando para hablar mierda de nosotros No que Angel dice que ayer yo está diciendo que ya Angel no hace este Streaming porque no le cabe la cabeza en la cámara Los sectores están comenzando a colapsar ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde? No ahí viene Nos está muteando lo sabemos Ve le doy pero no Los cabrones no mueren Ya salte esa mierda de juego Es la última que jugué No se lo cargas tampoco No se lo cargas No se lo cargas No se lo cargas No se lo cargas Pero que pasa con el juego este ¿Está listo para el negocio? Mira que yo borré varios F4 ¿Lo borraste? Si Si Para entrar al jardín Para entrar al jardín Pero no entrar al jardín Si Hace un jardín Dime Que estoy jugando Que estoy jugando O te estás quedando muy callado O no te estás muteando No, no ahora no estoy muteando Ahora no Jajaja Ahorita yo estaba hablando Y porque no mutea Que pasa ahora que diablos estamos haciendo Ya yo estoy muteando es que está entregada acá jugando A ver si por lo menos mato uno Es que esta perdido Lo acaba de confirmar que nos motivio Pues claro que ahorita cuando estaban hablando mierda Hablando de la play 5 hablando mierda viste ángel Te lo estoy diciendo No, no estoy hablando de eso Cablo Como has cambiado, como has cambiado el condor Tu antes molaba Que diablo tu estas jugando ahí La mierda es hypersky Que es una Tengo que matar uno antes de irme que yo mismo lo mato No, pues se nos jodimos Ese es una mierda Si te lo había dicho Ese porquería juego no sirve para nada Ese es como jugar Black Ops con Black Ops 3 con Black Ops Con Aband Warp, Infinity War Como Black Light Black Light Retribution Y Black Light Retribution juntos Todos esos juegos porquería en uno No sale brincar tanto Ah no me voy, me voy para el carajo No puedo No puedo No puedo No me voy, ya Pero me cago en nada ángel Juegate este juego para yo ver un streaming tuyo A ver si tu matas a uno De un tiro te matan los cabrones ¿Estás encabronado hoy? No, no, pero es que es increíble Ehhh Juegate 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 Estos son los demás Juegate Eso yo no lo dije ayer que tu diste en los cabrones Le hice un tatuaje y todo Lo dibujó Y le pasó la, el rifle por encima de la cabrones Prrr prrr Le le pade Ni una bala increíble Hice, hice la silueta Que no dibujá Ni una bala Entonces te caja todavía en los circos Ya no, vígas con el señor bailaringón ¡Mira mi guayotá aquí! A ver si están caídos No sé qué diablos pasa ¿Qué van a jugar ustedes? Ustedes, ya nos trata como ustedes pedazos de mierdas No, porque Ángel me dice que ahora que no me meta ahora que van a jugar para tener los héditos ahorita ¿Cómo que van a jugar ustedes pedazos de mierdas? ¿Escuchaste eso Ángel? ¿Tú puedes creer eso? Que mierda de juego este Tipo está pasado Sí, hay problemas en Carlos Del Dute 800.000 tiros le metes Y ellos te van a bajar ¡Diablo! ¿Cuántos reportes hay? ¡Diablo! 9100 reportes Que puta casualidad que el maldito justo momento donde nosotros vamos a irse a Kylo Ser el asqueroso es ¡José Raúl! ¿Qué pasó? Me cago en la madre esta porquería ¡José Raúl! Justo como nos metea Jugar el último Jugar el último el enemigo está metido tienes que no estar metido tiempo de contendentes esto es el pecho de todos los otros contendentes o seguridad me quito en una camisa porque es un galón ya son mis pectorales son super musculosos pectorales ¿puedo usar esto? estoy listo para esto yo hice en gimnasio hacen como hace más años pero como quieras yo tengo tres padrinos en mi barriga uno bajo un 6 pack yo yo no tengo ya cuadritos yo lo que tengo ya son círculos en la barriga son mejor que los cuadritos en estos círculos estos chichos así son músculos personalmente yo los tengo y ángel? no sé ángel nos muteó cóndor no empiecen a joder pero depende del juego ángel te has estado desconectado por lo que intentes que tu habla no 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 vamos a tener que ir para road company oh buena ya se esta destruyendo la mierda esta para donde voy para acá un sector se esta destruyendo la mierda esta una 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 se ha colapsado las protecciones que te dan bueno eso es eso me promete son unos 20 pesos no consigues no te quedes callado carajo que estas durmiendo jajajaja estoy mirando que cogieron una carga de unos fake jordan que iban para Mexico que me importa eso a mi a mi me importa porque ya quiero comprar el jordan mio jajajaja yo compro adidas yo no compro jordan yo compro new balance yo tengo pumas ah y pumas tambien si yo tambien tengo pumas yo compro lo comodo las nike y las jordan algunas son comodas pero nunca me queda bien lo mio es tengo unos nike y no los uso es que no se como que no me si las jordan retro 576 574 mil que hay que buscar un ticket para comprarle mil pesos mira me gusta Angel Secret Martin McFryer ese compro los de los de Basto y el Future los nike no esta porqueria no esta trabajando valian un cojon esos tenis pero y para el futuro y para el pasado nunca he visto esas porquerias películas ni las pienso ver son buenas si son buenas la terena la me gusta mucho la terena de vaquero y que se yo pero estaba regular pero la primera y la segunda son las mejores la tercera la tercera que es bastante mierda pero la una y la dos la tercera negrondi se llegó al futuro veanla 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 que no hayan visto The Go Father veanla que esta durisimas las dos películas como que se llama Este equipo es el líder de siglo XIX, prepara a todos los que les escriben. La que se llama el líder de la familia. No importa el nombre de ese tipo. Él está bien viejo. Seguirá alicos a quien viene. Es como lo que es al líder de la familia. Tengo que mantener a razón a la familia. Ah, es Robert, sí, es el mismo Robert De Niro. Ese era el famoso Jace Bond. No, pero ese sale a la dos. Es el momento para luchar. Eliminar a todos los que es el padre. Para ganar. Era cuando el viejo era joven. ¿Qué hablabas? ¿Qué hablabas? Sí, ¿qué es lo que está pasando? Él hablaba algo así. Hay que matarlo. Robert De Niro sale como el joven, un padrino en la dos. Pero en la uno sale el padrino como Mike. ¡Saludeme a su papá! ¡Yo soy el padrino! ¡Mamma mía! Ángel, si de tú no lo has visto, ¿tú estás seguro? Jugué el juego, pero no vi la película. No puede ser que Ángel no la haya visto. ¡Ay, carajo! ¿Ya funciona el juego, Ángel? ¡Nope! Vamos a parar un company en esa porquería. ¡Nope! ¡No tiene un maniobra! No instale a esta hard line. ¡Nope! ¡No es de la guerra! ¡Tú tampoco! Yo la tengo instalada, sí. ¡Vamos! ¡Streme! ¡Streme! ¡Vamos! ¡Streme! ¡Ah! Me criticaste a mí, maldito traidor. ¡No lo borré ahora! ¡Al fin! ¡Mata a uno! ¡Lo maté! Ahora sí, me dio un trofeo al fin, no podía irme sin matar a nadie, coño. Pero si es uno contra uno, ¿cómo no vas a matar a alguien? Los sectores están empezando a colombar. Cuando le acabas de dar el punto a él. ¿Por qué? Brutal, cabrón. Pero si ahorita estaba igual y le daba mil tiros. El cabrón trataba de hablar rápido para contarearte el punto y terminó dándotelo. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Hold on. Ay, no me simpatiza. Hay una lucha que está pasando. Ok. Armas que no saben que tengo aquí. Ah, es que creo que los servers de Sony están caídos, creo que es eso. Oh, no. No puede ser. No. No tuvieron nada online. No tienen nada que ver. Hay veces que se caen pero siguen los servers, los chats. Ay, bendito. Pero por fin me maté a uno, coño. Hay otro allá al final. Me mataron ni siquiera a llegar a donde va. Dale, Condor. Oye, este, déjame terminar. ¿Terminar qué? No vas a ganar. Tampoco vas a matar más. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Allá hay uno. ¿Qué dijiste, Ángel? Lo dijiste muy bajito. Vamos, vamos para Fall Guy, vamos para Fall Guy. ¿A qué? La tripele un hato con ese juego. Vamos, vamos para allá. Lo tengo que descargar, maldita. Hay un parque. Oh, yo descargo rápido. Eso no pesa un carajo. No, no, no. No, no. Vamos para el juego aquel, Alan Conor. Voy ya. Yo creo que aquí me iban a matar. Ya me tienen pinchado. Ya me pincharon entre dos. ¿Cómo? Ya está, pero está bien, Mateo. Ay, mira, yo estoy vivo, coño. Estoy vivo. No, no. Yo pensé que estaba muerto, coño. Revíame. Dígame, pendejo. Condor. Dime. Condor? Condor. No, no, estoy vivo un carajo. Es que ya morí. Estoy viendo ahí, estoy viendo ahí. Lo que yo descargo de esto. Tres minutitos. Ángel. ¿Cómo carajo? No entiendo qué es. Ángel. Porque te quedas callado. Ya estoy mirando la foto cuando el juego este. Hay uno que se parece a Condor. ¿En cuál juego? Ellos dijeron que... ...this issue is resolving. You might still encounter temporary quick as players begin to reconnect. Gracias. Again for your patience. You're looking into the issue with some players I don't know what to connect. O sea, yo puedo ver a... ...a la gente. Como si fueran popos. The health care event is about to start. Yo puedo perseguir a esta gente. Vamos, Paco, los Kupi. A la madre que esto es para dios. Tienen un testing atango el cabrón este. Me meto File Go y me dice Call of Duty. Me meto Call of Duty y me dice Rogue Company. Me meto Rogue Company y me va a cambiar mi juego. Los sectores se va a colapsar. El cabrón me ve pero no me deja vivir el cabrón este. ¿Y Condor no murió? No se... No, no, murió. ¿Cómo? ¿Estás haciendo streaming en Facebook bien? ¿Condor? ¿No salieron los problemitas acá? Aparentemente. I've streamed. ¿Cómo lo han visto allí? No, vengan a enviar una foto allí. No, vengan a enviar una foto allí. ¿Usted la foto que envió una vez, Ángel? ¿Qué foto? La estadística de Facebook, ¿verdad? ¿Qué diablos quiere que veas? No sé qué diablos quiere que veas. No sé qué diablos quiere que veas. Digamos ahí. Restore my echo. Ah, mira qué bueno. Ya entendí algo aquí. Restore my echo. No. No. Esta mierda tampoco es esta conectando online. ¿Cuál? Qué gente estúpida, hermano. No me revive. Ay, Dios mío. Escogimos hoy de los juegos más caídos del planeta Tierra. Restore my echo. Estoy restaurando el echo este, hermano. Es lo que estoy diciendo. El playtech, a lo mejor. Así que a la hora, va a checar la mierda a ver cómo está todo. Sí, quedamos de Warfare a ver. Ahora, no. Ya, ahí está. No hay esquinaje de Warfare. No hay esquinaje de Warfare. Estás buscando dinero que me está haciendo. No hay esquinajes de Warfare. No hay esquinajes de Warfare a ver. En verdad la gente tiene problemas. Al fin, me revivieron, ya era hora. Gracias. Condole, Wattee. ¿El Mother Warpel? Estoy esperando a ver si se conecta. ¿Ya no esta a un cuero entonces? No. Checking for Optic, Fishing Online, Multiplayer Espera, Fishing Online Profile Dime ¿Vas a jugarlo o no? Sí, jugálo, pero espérate que me revivieron Maldita sea ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? En un atacante ¡No es malo! ¡Me cago en la madre! ¡Me metió un cueca a mí! ¡Mmm! ¡Ey! ¡Esto no tiene bala! Me metió un cueca, Ángel, qué mentiroso ¿Me metió online? Estoy en Londres, espérate ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Llegué tarde al trabajo con tu buena vida ¿Verdad? Sí, porque me fui, después me fui ¡Ah! Hasta ahí duré La hija regresó y yo ya estaba chocado no le abrí la puerta y ella tenía que hacer una cosa Es que también te tienen que restaurar, eh ¡Ahí me conecté! ¡A mí no me deja! ¡Ah! 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 Ya, Ángel se va a poner a jugar sol Ya le instala la... ¿Ya lo está haciendo? Ya, lo está haciendo mi evento de la carrera está terminando Casi aquí ¡Hack aquí! ¡Encamin' pred... ¡Vamos! ¡Hack aquí! ¡Encamin' pred... ¡Cuidado por los sentidos colapsados! ¡Maldita sea! ¡No me he sentido! ¡No me he sentido! ¡No me he sentido! ¡No me he sentido! Un poco mejor de ahí No puedo entrar allá. ¡Maldito juego este! Triple A y se le caen los servos. ¡Maldita la mierda! Luego está como Anuel, bien porquería. ¿Es que? Te dije Anuel y rápido gritó. No es. ¿Viste? No es el favorito de él. Sí. No es el favorito de él. Sí. Es que Anuel tiene unas calificaciones para describir los artistas brutales. Yo opino. No opines nada. No opines nada. No opines. De hecho ayer estaba en casa. Estaba como estoy mudando mi hermana. Ahí está. Estoy online ya. Oh pusieron Cheatman 24-7. No, pero. Chut de House lo pusieron. No, no pusieron nada. Pero dijeron que lo iban a poner. Gran Wall. Don't Fight. Blueprint. Oil Rig. Hidwell. Pero dijeron que iban a poner Chut de House hoy. We can Welfare. No, no. Eso es lo mejor de ahí. No me dejes entrar al ángel. Espera no. Para que tú entras dale. Ahí este cabrón. Me va a calentar la bobina. Lo que va a hacer es enfriar y irte. No hay un hack aquí. ¿Qué? ¿Qué? Dejame de mutiarme. No te estoy mutiando. No me dejes entrar a la madre. ¡F*** el juego! Vamos a ir. Vamos a ir. Pero reviveme. Canto y judo de tu madre. Vamos a ir al próximo punto. Como decías. No tiene la bandera de Puerto Rico. Estaba en casa de mi hermana. Traíamos unas cosas para acá. Me está dejando ahora creo. y dejamos los nenes rápido en la casa y cuando nos llama a los nenes un tipo mirando por la ventana encapuchado, encapuchado papá la sobrina mío nos llamó y fuimos allá a 200 y preguntamos así a los vecinos y parece que un tipo por ahí rarito se le está metiendo en la casa a la gente a estar jodiendo ese es el que darle para abajo, está hecho cabrón todos los vecinos salieron parecía esto la guarda nacional, todo el mundo armado todo el mundo velando ahí, una tipa papi con un clase pistolón papi que yo le tenía miedo a la tipa esa después como mis sobrinos vieron como que el tipo se metió por una casa, vino un tipo, entró a la casa, tocó la puerta y empezó a investigar el tipo se metió para que o tú estás escondiendo a alguien o tú o nos dice que pasa aquí el tipo habló y parece que la nena vio a alguien, un revolucionario ha hecho pero armado todo el mundo todo el mundo armado, había como cinco en la calle armado una cosa cabrona, aquí está todo el mundo armado y yo con mi tacita de café en la mano, con un vaso de café, el único cabrón de ese armado y un bate, y un bate cagarse estaba ready by macorre cualquier cosa gente vamos para otro juego y yo con mi tacita de café y yo conmigo y yo conmigo y yo conmigo y yo conmigo y yo conmigo